Música ¿Qué onda campeones? Bienvenidos a un nuevo video Bueno campeones como pueden ver en este video tenemos nueva adquisición amigos Les presento la Itálica 250Z que está aquí atrás Es mi nueva adquisición, mi raza es la nueva adquisición Y es para el canal, es para ustedes Aquí les voy a poner ahorita unas tomas muy en épicas para que la vean Música De la montaña no mata la orden y también lo verde va a ser Música Rápido van, y van, que de todos ustedes hay, o sea, su estilo que resalta en la pintada que estas demás Dirás, que despedamos, te vas a contar Música La saqué, apenas la tengo Y que creen, ya la hice, ya la utilicé para viajar De Ciudad Juárez a Chihuahua Música Así como lo vieron en el video Nueva adquisición, viajé en ella De Ciudad Juárez hasta Chihuahua Y pues primeramente vamos a hacerlo también en este video tal vez De regreso a Ciudad Juárez Amigos, ha funcionado muy bien, corre demasiado bien Me ha fascinado completamente esta moto, de verdad Y pues es la que vamos a estar viendo en el video amigos Gracias a todos los que están apoyando Si ya están viendo este video por favor dejen un like Y pues ahí que les parece Les dejaré unas tomas ahí De lo que fue mi intro Para ver que estoy batallando un chorro Para empezar este video amigos Pues la verdad Me ha encantado mucho Tiene dos discos para freno Ese y el de enfrente Tiene Pues aquí tiene este medidor de De su aceite para los frenos Tiene su pipa Muy padre, muy original La verdad me ha gustado Tiene monochock Es en la parte de atrás Pues es el amortiguador Muy a gusto, muy padre Salpicaderas Muy padres, la neta Está muy estética La neta es un estilo muy deportivo Muy a gusto Algo que andaba buscando Y pues aquí está Encontré todo lo que buscaba en la sola moto Los leds, hombre están preciosos Miren Aparte como prende Me ha fascinado también Miren Como prende aquí Tiene seis velocidades Es lo que más me llamó la atención Más en esta moto Tiene seis velocidades Cuenta con esta luz Que uff La hace ver radiante A los laterales también la tiene Miren Esa luz que incandese Hombre está perfecta La parte de atrás miren Vean como se mira Súper buena Súper bien Súper linda esta moto La verdad Me ha emocionado Me ha fascinado demasiado Amigos Cumpliendo una vez más objetivos Y esta es la única moto que voy a tener Ni tampoco va a ser la última Próximamente Va a haber una troca para el video Una Sierra de Nali Lo decreto en este video Que próximamente No mañana Yo sé que todavía no No sé No sé cuándo va a pasar Pero voy a conseguir Esa troca amigos Para que ustedes la tengan aquí en el canal También Amigos Y Vamos a conseguir también una R6 de Yamaha Esa también va a ser una moto Que vamos a tener en el canal Próximamente No sé cuándo va a pasar Pero lo vamos a tener Así que Por el momento Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Muchas gracias Que tengan excelente tarde, noche o día Depende de la hora que vean este video ¡Gracias!